Este proyecto nace a nivel global en 2006 y en la región de Murcia los números serían más o menos 4.100 niños atendidos y un presupuesto que supera los 4 millones y medio. El proyecto de Proinfancia, en concreto en Molina de Segura, arranca en 2015 y es un orgullo para nosotros poder contar con que estamos atendiendo a lo largo de todo el año a más de 240 niños y con un presupuesto que también supera los 330.000 euros. En este municipio el Ayuntamiento está totalmente implicado en esa colaboración y en la creación de una red de coordinación que permita tanto la iniciativa privada, en este caso a través de la obra social de la Caixa, como a la iniciativa pública, a la responsabilidad pública, que en definitiva es quien tiene que hacer frente a cuantas necesidades tenga la población molinense. Pues venimos a presenciar la materialización de ese acuerdo en un ejemplo de actividad que es una escuela de verano destinada a niños y niñas de este municipio. Es un proyecto que tiene una duración de un año continuo, pero en el momento estival aparece otro modelo de intervención que es aquel destinado al tiempo libre infantil, más allá de los espacios educativos formales y más allá de la ortodoxia de la intervención, dándole el carácter lúdico y recreativo que tiene el propio tiempo de verano. El gran trabajo que lleva a cabo CEPAIN y esa buena dirección al poner en marcha este tipo de programas y por supuesto a la Caixa, a la Caixa por creer en el futuro, como bien decía su directora Rosa, por creer en que hay que romper esa barrera de la pobreza y que hay que comenzar con los niños para que sean el futuro, para que sean nuestro futuro, el futuro de una sociedad mejor, que yo creo que es lo que todos queremos. Y además agradecer esa magnífica colaboración entre los servicios sociales, entre la Caixa, entre Proinfancia y por supuesto siempre aconsejados y bien dirigidos por CEPAIN. Mira, la Fundación CEPAIN lleva trabajando en el municipio de Molina de Segura ya cuatro años desplegando el programa Caixa por Infancia y este programa es un programa de intervención familiar, y entonces lo que se hace es promocionar los recursos para que las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad puedan acceder en igualdad de oportunidades a su desarrollo individual de los menores, social o familiar. Para ello ponemos en marcha un plan de trabajo con los trabajadores y las trabajadoras sociales, como siempre en colaboración con los servicios municipales, y a este plan de trabajo se le añaden diferentes recursos, diferentes actuaciones y actividades que tenemos dentro del programa, como son refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, atención psicoterapéutica, apoyo educativo familiar y centros materno-infantiles.